La gran fiesta de la alegría, donde el sol radiante y las aguas bulliciosas vayan de luz y perezcura la belleza, la tradición y el trabajo. Tabasco, 1990, la feria de los tabasqueños. La cita es en el parque La Choca de Villahermosa del 22 al 29 de abril. Ven a Tabasco. El día 5 de abril partieron, como ya es costumbre, a la ciudad de México. El día 6 de abril se presentaron en la televisión nacional. Un poco de lo mucho que es nuestro estado fue difundido a nivel internacional. En realidad, las embajadoras hicieron una bonita presentación y el nombre de Tabasco quedó muy en alto. Una invitación hermosa y franca, con esa sonrisa que caracteriza a la mujer tabasqueña. Brotó de los labios de la simpática embajadora del municipio de Jonuta, la señorita Zulma Ceballos Cabrales, para todo el público televidente. En la ciudad de México, las embajadoras fueron recibidas amigablemente. Un amplio programa conformado por diversos eventos de tipo social, cultural y de esparcimiento, fueron cubiertos durante su estancia en la capital de la república. Y como ya es tradicional, recibieron una cálida recepción de la colonia tabasqueña radicada en esa ciudad. Música, cultura, diversión y entretenimiento, muy a la manera de los tabasqueños se pusieron de manifiesto en esa velada de amigos y paisanos, que en franca camaradería disfrutaron todos los presentes. Las embajadoras, luciendo el hermoso traje de la mujer tabasqueña, ofrecieron un desfile a la concurrencia. En verdad, fue una pieza inolvidable. Música, las embajadoras visitaron también el metro, sistema de transporte colectivo, que diariamente es utilizado por más de 5 millones de personas y que abarca casi todo el Distrito Federal. Estuvieron en la cabina con el conductor, observando el manejo de la máquina, que en breves minutos recorre distancias considerables. Ese mismo día, sábado 7 de abril, fueron recibidas en el Hipódromo de las Américas, en la colonia condesa. Eran las invitadas de honor para el evento de esa tarde. Se efectuaron 17 carreras de caballos y los premios los recibieron los yokis, ganadores, de manos de las embajadoras en turno, que premiaban al que resultaba vencedor de la carrera. Estas eran denominadas con el nombre de cada municipio de nuestro estado. Se ofreció a las distinguidas señoritas un menú especial, mientras presenciaban las carreras de los importantes galgos. Durante su viaje y distancia en la Ciudad de México, las embajadoras vivieron experiencias gratas. La mayoría expresaba que su mayor satisfacción era el haber ganado 16 verdaderas amigas. Algo que llamó mucho la atención en el transcurso de esta feria, fueron los constantes mensajes emitidos por las señoritas, quienes casi en su mayoría se pronunciaban por la protección de nuestra ecología. ¡Gracias!